Dipper y los casi guapos Hey amigos, bienvenidos otra vez aquí a los casi guapos y Dipper, su servidor Hoy vamos a enfrentarnos a lo que es un cambio de look Yo no, porque yo no lo necesito tanto ¡Ay! ¡Calamardo! ¡Ahora eres más guapo! Pero... ¡Perdándole! Pero... Como que se va a depilar Como para participar y que no se sientan así Me van a hacer una depilación de acá de los pelitos de la nariz Y eso yo creo que sí va a estar doloroso El chuta Aquí van a ver un pequeño fragmento de una vez De cuando ya se rasuró Ahí va Es que como... ¿Sabes qué? A ver, lo voy a tener que hacer hacia arriba Como están muy finitos sus... Sus vellitos Haz la boca hacia abajo Es así Como están muy finitos Este... Como que cuesta trabajo y es que siento que sí lo hago fuerte Yo la verdad no tengo práctica en mucho así en el rastrillo Porque como les digo Este... A ver si te aportea Ocupo lo que es Ahí va, ahí va ¿Qué hubo, eh? Ay, sí, yo digo que... ¿Qué está bien? Ay, quedó chido creo, ¿no? Sí La Hitler A ver, Juan Diego A ver No te rías, no te rías A ver ¡Ve engañado! A ver Ajá Y así es como quedó el chuta después de la rasurada Pero ahora todavía le falta algo Le vamos a pintar su cabellito para que se vea acá más a la moda Con sus lentes de... Gohan Con sus lentes acá de... Gohan Intelectual Intelectual Nada más, nada menos que de amarillo acá tipo Super Saiyajin El chuta ¿Vale? Soy fan de Dragon Poeta Y el raspable que... Él fue el que lo pidió, ¿eh? Él fue el que lo pidió Un señor rapado Un señor rapado El raspable ya se... Ya se... Cabeza de rodilla ¿Ah? ¿Qué dices? No te escuché Ya se ha rapado en otras ocasiones Así que esto no es nuevo para el raspable En el canal sí Pero dice que ya... Ya lo hartó ahorita su cabello Así que... Ya parezco... Ah, ya me acordé Chayote Chayote Ya parece chayote Y a ver qué se siente Bienvenidos a Deeper y los casi guapos Ahora sí diríamos ¡Que chigue! Entonces yo creo que hay que esperar a que se enfríe un poquito Y no esté tan aguado Porque si no, imagínense Así me va a entrar Pero hasta el cerebro, güey Vaya, ¿quién lo diría? ¿No espanté? Hasta tener todo el cerebro Mira, vamos a... Así es, mira Se quedó bien aquí la cerebro Ya tiene dulce Sí, pero ya se enfrió, güey ¿Y ves el de por ahí? No, pues es que vamos a ver si ya agarra bien la cera, güey Ya se está pasando, viejo No pasa nada A ver Ustedes dicen, ¿eh? Sí Poco, mucho, regular Ahí ya se está apagando, ¿eh, viejo? No manches, chuta Se me acaban de estar Ya se está pasando Así, mira Nada más para que... Con eso, ¿no? Yo digo que... O es mucho O le hacemos hasta acá O sea, es mucho Ay, déjalo que se enfríe tantito ¿Y ese cómo se va a quitar? ¿Eh? Ahorita te digo cómo Nada le falta, nada le falta Nada le falta Nada le falta, nada le falta No manches Sí, te pasaste Espera mucho ahí Yo... Yo no... Yo no quiero hacerlo, la neta Siento que sí está manchada La verdad, sí ¿Quién lo hace? No Aunque se lo quite así No Espérate, espérate Todavía no, todavía no Está muy fresca Antes de que se seque, entonces Espérame Espérate, chuta Espera, pues es que no te... No es mala onda, chuta En serio Chuta Perdón, te lo voy a quitar Antes de que se seque más Se seque más Te está diciendo que era mucho De golpe, güey Para que no... Una Dos Dale, dale, dale No le puedo No manches Con eso Ya lo demás que se te quita así Solito Es muy doloroso Pero van a ser los dos, eh Porque no puedes hacerlo Nomás de un lado Hijo de su madre Creo que agarré desde el bigote Tranquilo Deja que se seque tantito No manches No, pero me tienes que agarrar De la nariz, güey Porque si me jalas así Me la vas a arrancar toda No, pues si no te voy a jalar Menos No seas manchado No, pues se fue quedito Un poquito Hijo de su madre ¿Cómo que yo me estoy arrepentido? No, no, no Está colgando O sea, ahí está colgando Es lo que iba a quitar nada más Hijo de su madre Eh, esto debe de ser nuevo Yo creo que, miren Yo lo estoy haciendo Por participar con ellos Pero yo creo que si nos merecemos Un like, ¿no? Porque por lo menos El chuta El chuta Y ese te quiere salir las lágrimas No se está más de imaginarme Ok, voy a tomar asiento De este lado Pero que lo haga el raspable Que lo jale el raspable No manches No De su madre Ya se me está saliendo las lágrimas Es muy doloroso O sea, sí Sí, dele Yo me arranco uno, ¿no? O uno el chuta y uno el raspable Hasta como se me oye mi post No, pero es que Mira Mira Puedes tomar venganza El chuta con uno Para que veas Pero hay que hacerle entonces así O sea, para que agarres bien Ya, ¿no? Ya, de ver, ya, güey Si no ¿Seguro? Sí, ya Pero, a ver O sea, sí, agárrame así Ah, pues sí No más Agarras Haces esto Y haces esto Ay, petejo Me empuje Me empuje con la mano Sí No manches Tiene un chingo de pelos Rayos y centellas Parece un erizo Está sangrando No, ve mis ojos Está sangrando ¿Me sangré? A lo mejor Pero es que yo creo ¿En el fondo? De este lado, de la orilla Ay, no manches ¿Qué te pasa? A ver No manches, ¿eh? Sí, yo me hacía falta O sea, Tego Nada más es Pegar aquí Y jalar No, 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 no No, no, no No voy a sentir ¿Seguro? Sí Me voy a sentir culpable No, pero Espérate Ya la de tres Una Dos Apriétale más Una Dos Lo hice con mis lágrimas Lo hice con mis lágrimas Lo hice, compañeros Sí duele, ¿verdad? Sí, sí duele Vean, los ojos se ven Los ojos se ven Sí, sí duele Pero siento que respiro mejor Ahí quedó, ¿no? Bueno, ya se me pasó el dolor Ya, este Siento que respiro mejor Yo creo que estuvo bien Ya me hacía falta esa depilada Y ahora le toca el chuta Lo vamos a pintar de super saiyajin Hoy está con nuestra sandreita Que en el otro video se me pasó En el de las hamburguesas, ¿verdad? Pero aquí está Una disculpa Es Andrea Bueno, pues ahora sí vamos a A darle ¿Quién empieza tú? No, pues dale tú Tú hagas el dolor Te pintamos la barba La barba Pero ahorita primero le lo dices Chuta A ver, chuta Siempre me fue mi sueño hacer super saiyajin ¿No tienes masking? Sí, es que sí A ver Lo vamos a empapelar así como Como si fuera Como los Que trabajan en la pintura La jalatería La jalatería Lo bueno es que este no se pega bien ¿No? ¿Cuál es que traíamos la sienta? Chalicera de Campeche En la sienta Nada más que así va a aparecer Teletubbie Tinky Winky Tinky Winky Hola amigos Hola Hasta para todo el pueblo Perdón que me atraviesen la cámara Como que hay mucho aire para allá Sí, de hecho Sí, de hecho ¿Está pintando Víctor? Sí, está pintando A ver Permiso, permiso Entre el cabello Porque se ve oscuro todavía Yo la que está amarilla Y no es verde O sea, es que nada más Eran los dos colores que había Si había ido a verde Hasta van a comer las vacas Sí, trae muy poquita esta cosa ¿Qué onda? Te dije que hubiéramos comprado La de la Comex Sí Sí Que parezca piolín Alza la cara Álzala ¿Sabes qué he hecho? ¿Qué? Sí, tiene bastante cabello ¿Sabía que es necesario raparlo, verdad? Sí ¿En serio? A ver ¿En serio? ¿Qué boleto? Un chuta güero No sé cómo me veo Pero Ahí está el nuevo look ¿Crees que eso sea lo más correcto? No, no sé No queda el chuta con ¿Qué tal? No me he visto En serio No sé cómo me veo Ahorita me veo Aunque sí quedó aquí Como que sí Te briseé tantito la frente A ver Como ven el nuevo chuta ¿Le queda o no le queda el estilo? Digo, si le queda Díganos Para que se pinte el cabello Pero bien, bien, bien El chuta ¿Cierto? Permanente Y si no les gustó A ver chicas Yo diría que sí Opinen Hay color gris Verde, azul Morano, rojo ¿Qué quieran? O de arcoiris No te parece De arcoiris tampoco De arcoiris no Ahí está Pero sí se vería Que la próxima sea Que la próxima sea Un azul O uno gris Como el ultra instinto Ahí está El chuta pues ya sería con eso El chuta ya se rasuró Ya probó lo que es una depilación Porque él no sabía Que era la acera de Campeche Ni nada de eso Y pues ya está Con unos lentes Con su cabellito amarillo Estamos dando una pasadita Andy Que dice que Que también se quiere De aquí al estilista Dipe Que también se quiere ir Para el gabacho Dice Oye, ¿por qué? A ver ahí ¿Y por qué no le quitaste la diadema? No sé Toma No te pases No te pases A ver Ata la diadema Ahí quedó bien Nada más que la diadema Te la vas a tener que cambiar A ver Abre los ojos Pero quítale la diadema Qué bobo, eh Quítasela y píntale La parte que no se pintó Sí, porque no manches A ver Pintos Sí, correcto Changos Mira La diadema ahí Ya, ya Nada más tápate la carta Yo era grafitero Aquí tenemos el kit de Corte de cabello Para el raspable Yo no sé nada de esto Lo tomamos prestado A ver si no nos regañan Después Cuando vean el video Lo vamos a tratar Con cuidadito Ya valí La capa de De Batman Ah, no va De Drácula Como el video, ¿no? Voy a traer esa Siete la toalla Con agua caliente Primero un masaje Estás todo sudado Pues es que estoy en el sol No manches Primero hay que Traer una Yo he visto que así lo hacen En otros lugares Sí, está bien sudado Hay que traer una A ver este ¿Qué hay por aquí? No se abre La máquina La rapadora La serie ¿Qué pasa? Me la corriente ¿Conecta la chuta? Claro, claro, claro Sería un olor Sería un olor Es un olor Ah, sí, ¿verdad? Aquí sí ¿Vale? Es quebruna, a ver ¿Qué pasa? Pero era de la del uno ¿Qué van, hijo? Esa es la del uno, güey Esa no es de la del uno La del dos Esa es ya con peineta Hijo, ya me robaron Me siento estafado Pero no hay bronca Sí, güey Era la del uno Pues era la del uno Oye, güey Tienes bien finito tu cabello Está delgado, más bien Dale, que sí, güey Ah, yo pensé que La ceja no, ¿verdad? ¿Dijiste? No, te pasa Esa sí te gusta larga, ¿no? Ahí sí Ahí sí Esas son Puras figuraciones Tuyas Ah, no te pases Seguimos, seguimos Dale, calentera Pero no creas que te está quedando como O sea, ahorita te ves, güey O sea, sí te está quedando el cabello Está bien pegado Sí, pegadito Pero no creas que estás ¿Cómo te diré? Al cien, güey Al cien, güey Ya, al cien, ¿no? Pero es No, pues eso ya sería con rastrillo, güey A ver Es Ay, rastriles Te estás rifando De hecho Les voy a platicar, amigos Por qué surgió el video Para que no vayan a creer Que nos estamos agandallando Con el raspable Surgió el video Porque él dijo Que ya se quería rapar ¿Sí o no? Claro Qué bueno Ahora sí Ay, rastriles Rastriles Ahí Vale Ahí está ¿Cuánto debe? Déjame hacer la cuenta ¿Qué tal? Pues ahí vamos Que era un poquito más grande Pero ¿Sabes qué? Nada más que si das más miedo Piense que cuando el raspable Se cortaba Se llegó a rapar Cuando estábamos chavos Este Cuando nos subíamos Al transporte público La verdad es que la gente Sí Había gente que se bajaba Pensando que los íbamos a robar Y otros que Nada más se nos quedaban viendo Bueno, más al raspable Y este Y también cuando llegamos A ir a algunos centros comerciales Nos llegaron a parar los Los La vigilancia que hay ahí En los centros comerciales Pensando en que Íbamos a robar o algo Porque el raspable Si daba miedo ¿De verdad? Pues sigo dándolo Pero ahora a veces De repente doy risa Perdiste el toque Perdí el toque Pero ¿Sabes qué? Nada que ver con Las personas que mencionas O sea Realmente si todos Quisiéramos estar bien Y todo esto cambiaría ¿No crees? Sí O sea Yo creo que nos Ahora sí que Fuera discriminación Más que nada Estábamos chavos Y no sabíamos Pero Por ejemplo Lo hicieron O sea Ah no Claro Por la forma en la que Nos vestíamos Y su lindo rostro Del raspable Pero pues sí fue Como discriminación ¿No? Sí fue discriminación Pero estábamos chavos Yo creo que estábamos Como la edad del chuta Y sí Una vez nos sacaron Los polis de ahí De mundo ¿Verdad? De mundo De unas De mundo Y nos Ahora sí que casi Nos quitaron los zapatos Y todo Que para revisarnos Por si es que íbamos a robar O algo así Cuando nosotros claramente Íbamos por un disco De hecho Íbamos por un disco Y este Ahorita están siendo Un ejemplo a seguir ¿No? Que es todo lo contrario De hecho No pasó eso Para los que Nunca Nunca pasó eso Siempre nos vimos por derecho Fue discriminación De la gente Al ver la forma Que se vestían Y pues sí El raspable Si no lo conociéramos Desde niño Yo creo que daría miedo Y a lo mejor Se van a preguntar Oye ¿Y cómo se vestían? ¿O qué bueno? Éramos como tipo Raperos ¿Verdad? Entonces pues usábamos Así ropa Muy guanga Y todo esto Entonces Cadena ¿No? Digo Traía su cadena Sus cadenas acá Y eso pues sí Entonces pues A la fecha la traigo Pero nunca se fue así Ahí como que A discriminar un poquito Por esa parte Pero pues nosotros Creo que nunca Faltamos al respeto Pues a lo mejor Como todos de chavo Pues sí llegamos a ser Tonterías Pero nunca robar Como tal O asaltar a alguien Nada de eso O faltarle al respeto A alguien En esa ocasión Ni vicios Pues no tampoco Ah Nunca drogas Ni nada Pura cerveza Yo creo que fue Apoyar a la gente Y seguir ayudando A la gente Yo creo que por eso Este canal Se empezó a hacer Para que este Para dar un ejemplo A seguir Y pues La forma en que está Una persona Pues no quiere decir Que es una mala persona Al contrario Yo siento que es una buena Persona Pues como dicen muchos No criticamos Nos vamos por Por la portada Del libro Y no por el contenido Entonces Desgraciadamente Me ha tocado Esta carita Y pues Poco mucho Siempre han habido Problemas En cuestiones De que dicen Que Que es una persona Delincuente Que es una persona Viciosa Cuando la verdad No O sea literalmente Siempre fuimos Por el camino Correcto Le echamos ganas Siempre a la vida Y pues le seguimos Echando ganas Bueno aquí fue Porque al principio Estuviste con nosotros Desde que Estabas Tres meses Tu mamá te enseñó El camino El camino del bien Y este Y así nos enseñó A todos Fíjate Ya hasta salió La historia De parte de lo que es El dipper Y los casi guapos De hecho es una historia Que muchos quieren comentar La historia Desde el sonido La historia De dipper Que era dipper Ahorita está saliendo La historia Del raspable O sea Esto fue casualmente Sobre el camino Se fue Se está mostrando La historia La historia Del chuta Pero Hay muchas cosas Que podemos contar Ahorita es el raspable El que mucha Persona está preguntando Quien es raspable A que se dedica Ahorita es Este Anda Repartidor De 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 Y es una persona Que pues No se dedica Más que Pues ayudar A su mamá A su hermana Y eso es lo que es Raspable En estos momentos En el sonido Falcons Estaba riendo El cabello Del raspable Para que no No dejan Basura Bueno No dejan Rasura Es que no le quería decir Basura A su cabello Del raspable Ahí está la melena Del Del raspable Y pues todavía Cada tantito Ya pinté A Danny Zone A Andrea Y pues dicen Que yo también Si no No Pero yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Si no uno cuenta Yo lo hago A ver Apúntale bien Yo lo hago Si está bien frío Ya Ya ¿Qué tal? Aquí voy a poner Un efecto de Saiyajin Bueno pues amigos Pues ya ahí está Ya también me pinté Para que Pues vean que Todo es parejito No nada más uno Aunque faltó sonido Falcons ¿Quién eres? Gohan Yo soy Goku Yo soy Krilin Pero soy Krilin versión malandro Andale Ahí está el papá Pancho Ahí está el papá Pancho De una vez De una vez De una vez Que se acabe Para que se acabe la lata ¿No es de la Comex? Si Te quita en tres semanas No es que si no No agarra Si te estás machando Hasta rato Que me da mi vieja Ahí está Te tengo Te digo huevos Tenguero Tenguero Ahora sí Eh ¿Cómo se dirá en inglés? Nos vemos en el próximo capítulo Oye Y si al raspaje Lo pintamos igual Abarra No se alcanza No Y te tapas aquí No más falta que nos hayan mentido Y esto sea permanente No hay bronca Pues nada más es mi barba Si es así Nos vemos dentro de un mes amigos En lo que nos despintamos Sale el siguiente video El siguiente video Ahora sí Hasta la próxima Gracias por estar aquí En las aventuras de Dipper y los Casi Guapos Hasta la próxima Nos vemos en otro video Nos vemos en otro video Que queremos es alegría Dipper y los Casi Guapos